Amigos de la Bechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información y comentario, la invitación para todos aquellos que quieren ganar y que no se han suscrito al canal, suscríbanse y activan la campanita, YouTube les avisa cuando hay sorteo en los en vivos, entran, contestan una pregunta y listo, ganaron, porque aquí nos interesa premiarlos, por seguirnos, por aguantarnos, háganlo ya, no pierden la oportunidad que se viene un super sorteo, recuerden, nos apoyan compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes, bueno muchachos, hay situación confirmada que nosotros les veníamos hablando acá en el canal, por el propio cuerpo técnico de cara a lo que se viene, que es enfrentar a Jaguares, en ese partido del domingo que es vivir o morir para la Mechita, y bueno, es que habló el propio profesor Guimaraes, en rueda de prensa, hoy, previo al viaje a Montería, y bueno, sabemos que ese empate ante el Deportivo Cali, nos dejó feos para la foto, en la Liga de Play, tenemos que sumar 12 de 12, cosa que no es extraña para América, porque en muchas ocasiones lo ha hecho, quiero decirlo, y yo tengo fe de que se puede, la fe es lo último que se pierde, y aquí vamos a seguir apoyando hasta el final, es un rendimiento perfecto, todos lo sabemos, y empiezan esas cuatro finales este domingo, entonces Guimaraes lo tiene clarísimo y decía, tenemos que ir y hacer de todo para sumar de tres, el plantel que estamos pensando llevar allá, es el que mejor esté en la parte física para poder soportar el partido, sí muchachos, porque el calor, ya, el desgaste que hay a esta altura, hay que darlo todo, entonces, excelente lo que tiene Guimaraes en la cabeza, decía además, es un partido clave y nosotros tenemos que ir con todo para seguir alimentando la posibilidad de clasificar, ok, en el tema de los defensas sabemos que no hay jugadores disponibles en los últimos partidos, pues digamos que en los últimos partidos que tuvo Guimaraes para dirigir no los tuvo disponibles, ante el Cali y ante Unión, entonces decía, hemos encontrado una situación por A o B razón y nos ha tocado improvisar jugadores en posiciones, en el clásico hicimos una protección con bloqueo para que ellos se sintieran bien y creo que salió bien, ¿listo? decía además que pasar en la Copa es una obligación, nosotros tenemos cinco partidos con el de Copa, América tiene la obligación de ir a cada partido y ganar, nuestro objetivo es ir a Montería y traer una victoria y poder seguir teniendo la opción de clasificar, luego ya vienen semanas largas para trabajar e ir al partido frente a Unión y poder clasificar, sí, porque ese 2 a 1 también nos dejó feos para la foto en la Copa de Play y, bueno, vamos de visita a Montería donde nunca hemos ganado, pero Guimaraes entregó como cabeza del cuerpo técnico una excelente noticia, decía lo siguiente, hemos armado planteles para cada partido de acuerdo a la recuperación del plantel y de acuerdo a los descansos que se han dado, como a Sierra, Pino y Larre, Iago Falke está disponible para jugar, se los dijimos hace más o menos cuatro días acá, ¿cierto? que Iago iba a estar al menos en la banca y lo está confirmando Guimaraes, ¿ya? yo les comentaba que el propio Julio Fontana, preparador físico de la América, decía que a Iago se le estaba haciendo un trabajo especial de fuerza para que no siguiera teniendo esos problemas de lesiones, ¿ya? para que su adaptación del fútbol europeo al latinoamericano fuera mejor, al suramericano, en este caso a la Liga de Play, a la América, que había tenido una excelente práctica el día martes y que el jueves, o sea ayer, era la última práctica para definir si iba o no. Pues le fue muy bien en esa práctica y va a estar un jugador que de entrada nos ofrece asociación, buen trato del balón, pausa, poner a jugar a los compañeros y que bueno que esperamos que desde el partido del domingo empiece a justificar su llegada, porque hasta el momento no nos podemos engañar, no ha sido lo que esperábamos, pero como es un jugador que viene de una para, que viene de otro fútbol y todas estas situaciones, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, decía además que contra Jaguares, como les comentaba, partido clave y que no hay otra que conseguir los tres puntos, eso decía Guimarães, ¿ok? Entonces fue muy claro, además comentó lo siguiente, lo siguiente que es muy importante, ¿ya? Hicimos un poco de fútbol con los que no jugaron ante Unión, contra un grupo de la Sub-20, y él no resintió nada, lo hizo a su aire, hablando de Falke. Yo creo que el grupo que viaja a Montería puede estar y lo va a hacer, ya veremos a partir de ahora cómo lo vamos incorporando para que pueda dar el máximo y los minutos que pueda disputar. Entonces, sí señores, Iago Falke, jugador que estábamos esperando, a mí esto me alegra porque sigue sumando jugadores, el profesor Guimarães, primero fue Nietzsche, luego David Lemos, ahorita Iago Falke, precisamente para esas cuatro finales que nos empezamos a jugar y que son definitivas para clasificar en la Liga, y no solo en la Liga, lo que se viene en Copa en ese partido de vuelta, que tendremos que remontar y es obligación ante la Unión Magdalena. Yo quiero leerlos, ¿qué esperan de Falke? ¿Tienen esperanza en él todavía? Yo sí. Va a rendir con Guimarães también, le están haciendo ese trabajo especial y creo que le va a ir muy bien con eso. Muchachos, a todos los leo, sus comentarios respetuosos, si les ha gustado el video, regalen un like, sin un dislike, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, mi Twitter personal, arroba Jairo Lartes, el Twitter de La Mechita, La Mechita 11, y bueno, muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.